Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que perdona tus iniquidades. El que perdona todos tus pecados. ¿Sabe lo que es el perdón de nuestros pecados? La doctrina del perdón es algo muy grande, muy profundo. El perdón de nuestros pecados nos trae paz. Usted recordará que cuando el Señor perdonó a alguien, le dijo estas palabras, vete en paz a tu casa, porque tus pecados te son perdonados. Cuando subieron dos al templo a orar, uno fariseo y uno publicano, el fariseo decía, de pie, te doy gracias, porque yo no soy como otros. Yo doy el diezmo, yo hago obras, estoy en tus caminos, guardo tus mandamientos. pero hay un contraste, y el publicano ahí está humildemente. No tiene una oración que pudiéramos sacar algún provecho para aprender a orar mejor. Lo único que sabe decir, sé propicio a mi pecador. Pero el servicio, el culto, se termina, y todos se van, como nos vamos a ir un rato más tarde. y él te siente justificado a su casa. ¡Qué feliz llega ese hombre a su casa! Porque lleva algo que le ha refrescado su alma, le ha dado fortaleza a su espíritu. Hay algo que lo ha colocado en contacto, en relación con el Señor. Sus pecados le han sido perdonados. ¿No es así? La doctrina del perdón nos hace a nosotros también revivir, y si alguien nos ha ofendido, nosotros le perdonamos a ese que nos ha ofendido, porque antes que yo perdone, Él me perdonó a mí. Él nos lavó con su preciosa sangre, nos limpió de todos nuestros pecados. Ese es Él el que perdona tus iniquidades, el que borra tus rebeliones, como diciendo, todas las cuentas tan borradas tienen tu derecho para entrar en la gloria. ¡Gloria al Señor! ¡Ayúdenos, mis señores! Volviendo a la doctrina del perdón. La doctrina del perdón, no nos equivoquemos en esto. Por ahí alguien hizo, cometió un delito un poco desagradable y un poco negro ante la presencia de Dios. Entonces, un instrumento le dijo, hijo, tus pecados son perdonados. No fue un instrumento, fue otro, fue otro y otro. entonces un día dice, se siente feliz porque han sido perdonados sus pecados. Y yo le dije, bueno, eso le hablaron los instrumentos a usted, pero usted siente el perdón de Dios en su corazón con todo el daño que usted ha hecho. No, mi bastón, me dijo. No, entonces usted no está perdonado. Cuando David le fue perdonado su pecado, le dije yo, él dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Él es el que perdona tus iniquidades. Pero, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Todos mis hermanos y hermanas leen la Biblia. a Jonás lo habían mandado que fuera a Nínive a predicar el arrepentimiento y él se embarcó en una nave que iba para Tarso. Entonces, sobrevino una gran tempestad. La tripulación tenía sus diferentes dioses y clamaban a sus dioses ellos. y el mar cada vez más embravecido. Y se acordaron que allá abajo en la bodega había un hombre que se había embarcado y fueron allá y le dijeron levántate dormilón y clama a tu Dios quien sabe si Él tendrá misericordia de nosotros entonces Él dice yo soy el culpable echarme a mí yo soy el culpable por causa mía está sucediendo esto en esta nave lo tiraron al mar pero resulta que había Dios dispuesto un pez grande que lo recibió entonces Jonás dice de lo profundo de lo profundo de lo más profundo clamé a Jehová y como dice el texto y mi clamor llegó ante tu presencia Él fue justo para perdonar nuestros pecados siempre que nosotros lo reconozcamos y una persona que no haya reconocido su delito su pecado aunque se lave con jabón y lejía el pecado está siempre permanente en él es así o no es así es antibíblico lo que me están escuchando mientras callé dijo el salmista envejecieron se mi hueso en mi gemir cada día volvió mi verdor en sequedad destino pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y tú borraste la maldad de mi pecado y él después aparece con un salmo si usted es fiel señorita y hermano y yo y usted y todos y terminamos con éxito la carrera que nos ha sido propuesta allá en la presencia de Dios donde dice proseguiremos conociendo a Jehová como las estrellas del alba vamos a conocer qué melodía tiene bienaventurado aquel cuyas iniquidades le son perdonadas y borrados son sus pecados vamos a conocer la melodía quién sabe si asá va a dirigir ese coro celestial por qué le digo así yo porque este salmo empieza desde el versículo 1 empieza auto él instándose y termina invitando a los ejércitos celestiales a los ángeles a los hombres a todos los seres humanos a unirse a él para alabar y glorificar el nombre de Dios lea el salmo 103 hasta el último versículo y me va a encontrar toda la razón para el Señor sea toda la honra y la gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Gracias.